Luego de que un grupo de hombres talaran no menos de 48 árboles de Jacaranda en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, la primera dama de la nación Patricia Marroquín de Morales apoyó una jornada de reforestación organizada por la Municipalidad de Guatemala, la cual busca resarcir el daño causado al medio ambiente en el área. De acuerdo con las autoridades en el lugar se sembraron 100 plantas de tres especies, calistemos, podocarpus y jacarandas. Al respecto Marroquín de Morales recordó el daño a la naturaleza causado por nueve hombres la semana pasada, en tanto lamentó el hecho y destacó que esta es una oportunidad para fomentar en la niñez y adolescencia una cultura de respeto al medio ambiente. Claro, muy importante, ahí felicitamos a los niños porque desde pequeños están muy emocionados queriendo plantar un árbol y eso se trata. Unirnos, gracias señor alcalde por unirnos y tener esta iniciativa de reforestar este espacio que lamentablemente lo dañaron, pero aquí estamos unidos trabajando. El pasado 16 de agosto nueve personas talaron de manera ilegal varios árboles de Jacaranda plantados en el boulevard Juan Pablo II, zona 13, por lo cual fueron detenidos y obligados como consecuencia jurídica a reforestar el lugar. Gracias. 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 Gracias.